Música Esto es para que sepan que nosotros los puertorriqueños podemos con esto y más ¿Entienden? No solo los mexicanos como los mexicanos comen chile historiado Nosotros también comemos esto ¿Ok? Así que no se hagan los ¡Oh, oh, oh, oh! Ahí vamos Diablo Ay, no mames Hasta que abuelo Es que no es, es que está caliente Música ¿Qué decía? ¿Qué decía, señora? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Gracias! ¡Gracias! Acérdete, este, este, sal en el proche Destápate, quítate el esmalte Deja de taparte Que nadie va a arretatarte Levántate, ponte, hype Puede que saca de la chupa Alzate Puede que fuera como un lai Que nadie va a arretatarte Que nadie va a arretatarte Deja de taparte Que nadie va a arretatarte Deja de taparte ¡Gracias! ¡Gracias! Muy buenas tardes querido profesor, este es mi proyecto final, inyectar a una persona, este es mi hermano menor, voy a proceder a inyectarle complejo B, pero primero hay que calmar a la persona, cálmate, listo, ahora Migo, ¿por quién va a votar este domingo usted? Por nadie, porque todos son como la verga Ah ok, muchísimas gracias, cuidado con los insultos, que estamos en una transmisión en vivo No, 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 no No, 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 no конечно, nada No, 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 no ¡Suscríbete! Pero no, 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 por eso, porque es que yo soy un hombre conformativo. ¿Has casado? No, no, pero tengo novio y me quiero mucho. Pero yo no le estoy pidiendo que la deje, solo que salgamos a hacer algo. Es la que podemos salir con ella. ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Cumplí 18 años! ¡Ya tengo células, tengo hasta pelos en las huevas! mi mamá dice que se tiene que hacer lo que ella diga mientras viva bajo este techo pues ya no estoy bajo el techo ahora estoy encima yo lo que me de la gana ah resultó abeja este huevo ese mamá No es muy fácil lo que voy a hacer Admitiré que sale con tu mujer 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 Que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos y a la misma vez Ya veo que todo era mentira cuando ella me decía Que si va pa' puesturrillo a vacaciones con su avida me inundió Se con la mamá, se con la mamá, se con la mamá Es el castigo que te controla este tipo No hay que casarte, no piste lo que más amistó el rey, rey yo Me llamo a la mamá La mamá, se con la mamá No hay que te entregar, se vaya estén dando un tío Y es que ya se te persiga el papío No hay que casarte, no piste lo que más amistó No hay que casarte, no piste lo que más amistó No hay que casarte, no piste lo que más amistó En mi casa hay una foto de Perón en la cocina Y ahora de grande Unidos y organizados junto a Néstor y Cristina Voy a seguir La doctrina peronista porque ya no tengo duda Voy a seguir Voy a seguir Voy a seguir